En varios locales comerciales de la ciudad de Tena podemos observar la lencería de color que por tradición, ritos o cábalas, muchas personas ya están adquiriendo para recibir el nuevo año. Cada color tiene su significado. El amarillo es una tradición que viene hace muchísimos años. ¿Cómo que el significado es progreso? El rojo lo usan muchas personas para el amor. Si está medio escasito de amor, pues se pone un interior, un brasier rojo y con eso, o sea, lleno de amor. Y el blanco, pues a veces hay problemas en las circunstancias de la vida, entonces justamente en la noche del 31 usted se pone el color blanco y todo el año va a tener paz. Estas tradiciones o cábalas son un conjunto de doctrinas que mediante el esoterismo y el cumplimiento de ciertos preceptos buscan concretar sus deseos. Bueno, la verdad, en mi familia siempre ha sido tradición la ropa amarilla, o sea, más que todo nosotros los colombianos que celebramos a furor completo la Navidad y con alegría y entusiasmo como siempre. Con la ropa amarilla, más es con lo que es la ropa amarilla. El clásico, el rojo amarillo y... Dentro de estas tradiciones existe un sinnúmero de ritos. Entre los más conocidos es recibir con dinero en los zapatos, tomar champán, vestirse con ropa nueva y más. También salimos con las maletas, por supuesto. Quemamos el muñeco y nos regalamos como ropa y así. Justamente estoy viendo ropa nueva para estar presentado el año nuevo, no, no, porque uno es adulto mayor tenga que verdaderamente estar un poquito descachalandrado, no señor, estar atono con el año nuevo. Todas estas interpretaciones místicas, unos lo practican, otros no, pero la verdad es que todo está en uno mismo, porque el querer es poder. Ali TV, la televisión pública de Napo.